Hoy el Consulado de México aquí en San Diego pues da inicio a las jornadas para llevar servicios de salud de manera gratuita. Usted podrá acudir con su familia y aprovechar la semana de salud. Exámenes del colesterol, diabetes e hipertensión son solo algunos de los que se van a ofrecer sin que le cueste un solo centavo. Además habrá exámenes de prevención de cáncer de seno y de la matriz en la página de internet que aparece en su pantalla. Pues ahí va a poder obtener toda la información detallada de las jornadas de salud pública. La semana binacional concluye el próximo 8 de octubre. El Departamento de Salud ofrece a todos los mayores de 18 años un análisis para determinar si padecen o no de depresión. El diagnóstico es gratuito. Se calcula que uno de cada cuatro adultos sufren alguna clase de desorden mental. Recientemente la depresión ha llevado a muchas personas a cometer un homicidio y luego suicidarse. Cuando pierda la energía para vivir su vida, para ir al trabajo, problemas en comer, problemas en sus relaciones con su familia, con sus amigos. Estos diagnósticos son gratuitos y se van a realizar desde hoy hasta el 8 de octubre en 24 clínicas alrededor del Condado de San Diego. Recuerde que la línea de ayuda está en servicio las 24 horas, los 365 días.